Compañeras, compañeros senadores, senadoras, el pueblo de México, con mucho cariño, compañeros, pues yo insisto en que el petróleo en México es un instrumento de paz y de estabilidad, política, económica y social. No hay que tener miopía política, hay que entenderlo, es algo fundamental y en lugar de proporcionar empleo, como lo he expresado anteriormente a los mexicanos, vamos a aumentar los ingresos de unos cuantos señores feudales de lejanas latitudes o como le dicen coloquialmente, vamos, a los extranjeros. Y a todas estas empresas internacionales feroces, ya vieron ustedes las declaraciones del gobernador de California en su reciente visita a nuestro país, digo, los está diciendo un norteamericano sensato que es el gobernador de Baja California. En ese sentido, ojalá y con ese interés, como ustedes están defendiendo esta reforma privatizadora a todas luces y para todas las neuronas, por más que se le quiera dar otra fachada al asunto, pues esta de privatizar la energía de nuestro país es un asunto de mucha gravedad y un asunto muy complicado. Ojalá y que con ese interés que están ustedes el día de hoy luchando por vender lo último que nos queda, así en próximas sesiones podamos trabajar sábado y domingo en la madrugada para poder mejorar los salarios mínimos de nuestros paisanos. Ojalá y se pueda con ese interés y en la brevedad, y yo los convoco desde ahorita, a poder revisar este tema tan grave del salario miserable mínimo que tenemos. Yo creo que había que dejar atrás esa figura de mandaderos del capital extranjero y buscar ese nacionalismo. A mí, por ahí algunos jilgueros del gobierno del PRI me han tachado ¡Ay, qué grosero! Que se expresa muy fuerte en la tribuna. Yo quiero decirles que ahí está mi currículo, lo pueden leer donde me he educado, en las mejores escuelas y universidades del país, pero a mí me enseñaron a mar y a querer a la patria, a México, a México. Eso se mama desde el núcleo familiar y en las escuelas, el querer a México, defender a la patria, a nuestro país, y pues ustedes podrán tener todas las estrellitas en las universidades de los Estados Unidos, de Europa, pero, o aquí en el mismo propio país, pero el hecho de aprender a amar a la patria y quererla y defenderla, eso se mama desde la clase, desde la casa, el núcleo familiar. Lástima que, pues no sea así aquí. El eje debe ser, insisto, la autonomía de la rectoría del Estado mexicano en el asunto energético y no ser mandaderos de los capitales extranjeros. En estas modificaciones de la ley de hidrocarburos que nos remite la colegisladora, las modificaciones introducidas al artículo 101 y 102 del proyecto de la ley de hidrocarburos de ninguna manera aminora la posibilidad de afectación a la propiedad social y privada. ¿Se hayan quitado la palabra expropiación en esta? Pues nada más le dieron vuelta y el asunto está de que sigue estando. Y les voy a decir por qué. Por el contrario, para llevarla a cabo se le atribuye a las contraprestaciones que deberá pagarse a los propietarios de la tierra a la categoría de derecho, entre comillas, y se divide de manera inequitativa y sin criterio alguno el porcentaje de dichas contraprestaciones. 0.5 al 2% en el caso del petróleo y del 0.5 al 3% en el caso del gas natural no asociado. Esta medida no garantiza, compañeros senadores, no garantiza el ejercicio de este derecho de las contraprestaciones en igualdad de condiciones, ya que se beneficiará en menor porcentaje a los propietarios de tierras que se ubiquen en estados petroleros. Se lo digo con toda claridad. ¿Cuál es la razón de esta división en la que se establece un mayor porcentaje para el gas natural? Esta división significa, en términos concretos, una vez más un trato desigual para los estados petroleros, por cuanto hace a los propietarios de tierras ubicadas en ellos. Hay que resaltar que el régimen de afectación de las tierras ejidales y comunales que se instaura en este proyecto de ley de hidrocarburos como la industria eléctrica ha quedado intacto. Y ahí lo pueden revisar. La afectación no sólo se realizará mediante la ocupación temporal, cuya temporalidad no se precisa. No es lo mismo un año a cinco que a ochenta o a cien años. Buen provecho, senador. No le vaya a ser indigestión en la comida. La afectación no sólo se realizará mediante la ocupación temporal, la cual, repito, no se precisa, sino a través de la figura que operan a favor de los particulares, como son la mediación y las servidumbres legales que podrán promover por la vía administrativa ante el Ejecutivo Federal o por la vía jurisdiccional ante los jueces de distrito en materia civil y en el Tribunal Unitario Agrario. Sin duda alguna, en contraste a este derecho de contraprestaciones inequitativas, debiera establecerse el derecho de los propietarios de la tierra a decir no. Pues si es mi casa, es mi tierra, es mi terreno, yo puedo decir no, señor, aquí no entra. Oiga, pero es que hay abajo mucho petróleo. Pero es mi propiedad, tengo derecho a negarlo, a decir no. O en lo que le llaman ustedes afectaciones de la tierra. Es oportuno insistir también, compañeros, que aun cuando ya no aparece la figura de la expropiación y el Ejecutivo Federal podría llevarla a cabo para afectar directamente la propiedad social y privada. Fue engañoso el argumento de que suprimiéndose el término de expropiación ya no se iban a expropiar y afectar tierras, propiedades y derechos. Que quede claro. Para confirmar este engaño, basta revisar nuestro marco constitucional en su segundo párrafo, el artículo 27 de nuestra Constitución Política, señores legisladores, conocedores de nuestra Constitución, que algunos no saben ni cuántos artículos tienen, el artículo 27 de nuestra Constitución Política establece en el segundo párrafo que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Así está. Bueno, por su parte el artículo 96, primer párrafo del proyecto de la Ley de Hidrocarburos, precisa, la industria de hidrocarburos a que se refiere esta ley es de utilidad pública. Entonces nos remitimos al artículo 27. El artículo 33 del proyecto de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética señala el otorgamiento de contratos, permisos y actualizaciones de los órganos reguladores coordinados en materia energética implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, en el tendido de ductos, en el tendido de infraestructura eléctrica y otras construcciones relacionadas con las actividades señaladas en las fracciones anteriores. Yo quisiera que alguno de ustedes viniera aquí y explicara todo lo que se está diciendo aquí ahorita. Porque está puesta una ley, lo estoy leyendo textual. ¿Cuál es la necesidad de seguir engañando a la gente, al pueblo de México? O sea, hay que hablarle con claridad. Y este otorgamiento de contratos está clarito. Los órganos reguladores coordinados en materia energética promoverán los actos jurídicos a que se requieren para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública a la que se refiere el párrafo anterior, siendo siempre estas actividades de interés social y orden público por lo que tendrán preferencias sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectados en aquellas. Aunado a lo anterior, el artículo primero, segundo y cuarto de la ley de la expropiación dispone respectivamente, leo textualmente, la presente ley es de interés público, ahí está el detalle, de interés público y regula los procedimientos, modalidades y ejecuciones de las expropiaciones. ¿Se consideran causas de utilidad pública, compañeros senadores de la República? ¿Se consideran causas de expropiación? Próximo candidato. Fracción décimo segunda. Los demás casos previstos por leyes especiales, por leyes especiales. El Ejecutivo Federal deberá decretar la expropiación a que se refiere el artículo cuarto de esta ley y precederá la expropiación previa declaratoria de utilidad pública a que se refiere el artículo anterior. La declaratoria de expropiación de ocupación temporal o de limitación de dominio, como le quieran llamar, se hará mediante decreto del Ejecutivo Federal que se publicará en el Diario Oficial de la Federación. En suma, en suma, es perfectamente claro, señores estudiosos de las leyes mexicanas, expertos, es perfectamente claro que desde el punto de vista jurídico, constitucional, el Ejecutivo Federal podrá decretar la expropiación para afectar a propietarios de tierras ejidales y comunales a particulares y territorios de pueblos indígenas. ¿Cómo quedó este asunto aparte de la modificación de la Ley de Inversión Extranjera en el artículo octavo, fracción segunda? Bueno, con la modificación aprobada por la colegiladora, se eliminó la excepción para requerir resoluciones favorables a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor del 49% para las sociedades navieras destinadas a brindar servicios para la actividad de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos. Así de claro. ¿Más del 49%, ¿cuánto es el porcentaje? Pónganle. Al respecto, cabe decir que con dicha modificación se mantiene el texto vigente de la ley, por lo que se obliga a dichas sociedades a obtener resoluciones de la comisión referida para participar en un porcentaje mayor al 49%. En este sentido, no tiene ningún impacto en el modelo de privatización de la industria petrolera. Ojalá, en serio, el petróleo siga siendo un instrumento de paz y estabilidad, perdón, política de nuestro país y nos siga ayudando a poder salir de estas crisis terribles que tenemos desde los años ochentas. Ahí se lo dejo para que todavía puedan ustedes hacer algunas reflexiones. Yo sé y veo la cara de muchos de ustedes que la conciencia les aprieta. Sé que son gentes inteligentes y que... Pero bueno, la línea es la línea y hay que estar pensando en nuestro país antes que en otra cosa. Por su atención, muchas gracias. Por supuesto, no estamos de acuerdo en este cambio de fachada a estas leyes y a la propia Constitución. Por su atención, gracias. Gracias.